Te he prometido que te has olvidado Con tus queridos yo te supe dar Solo he herido un poco así me dejaste Sabiendo que mañana eres con otro altar Y llorarás, llorarás por tu capricho Ay, si yo sé que es a mí a quien quieres Ay, no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor Tu hijo, tu gran amor, tu hijo y tu justo amanecer Y el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermano Y otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Y sin ti no valgo nada Y sin ti no valgo nada Para buscar otro amor Entregar mi pasión En una aventura Teniéndote aquí Y teniéndote así Vida mía Yo me explico Y caí En la terrible tentación De tener los amores Y no pensé en el dolor Que me podías causar, y esa es tu vida y tú Perdón, perdóname, no quiero ni perderte Y perdóname, y no viviría Que eres mi vida entera, mi verdadero amor, mi verdadero amor Y perdóname, y no viviría Que eres mi vida entera, mi verdadero amor, mi verdadero amor Que me ha quitado la razón de vivir Te vas, te vas sin mí, yo no sé qué será de mí Que piensas que yo no fui fin, nunca estás feliz Voy a hacer que tu hormiga me hable, voy a hacer que en la cama me extrañes Cuando pienses en mí, tú me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar Y voy a dejar que en la cama me ha quedado Desde mi patto, te vas a extrañar Y te vas a extrañar Y vas a extrañar Me cuente tu brazo y me quiera sufrir Ven allí Ay, ay, ay Para ser lo que me casas me voy a dar mamá ¿Por qué? Te miras, me quieres, me desce, me tocó Que soy entre tu brazo y quisiera ser fresa Papito Llega el barrio de Chilopo El barrio de Chilopo quiere bailar El barrio de Chilopo quiere bailar Quiere bailar el barrio de Chilopo Quiere bailar el barrio de Chilopo El barrio de Chilopo quiere bailar El barrio de Chilopo quiere bailar Quiere bailar el barrio de Chilopo Quiere bailar el barrio de Chilopo Música El marachi loco quiere bailar, el marachi loco quiere bailar Música Quiere bailar el marachi loco, quiere bailar el marachi loco Música El marachi loco quiere bailar, el marachi loco quiere bailar Música Quiere bailar el marachi loco, quiere bailar el marachi loco Música Música Con sentimiento, mija Música 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 Perdón si no te supe amar Yo sé que me siento Música Amores como tú Y ser Solo se vive En una vez Música 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 tu cara, no me acutes por favor, y esto es algo que odio hacer, no te dejaré de amar como me duele terminar, no te quiero ver llorar, dame un beso y dime amor, pronto el tiempo no bastará, aunque le extrañe, no volveré, no me buscarás ya más, tal vez sea mejor para los dos, no te dejaré de amar como me duele terminar, no te quiero ver llorar, dame un beso y dime adiós y aunque te extrañe, no volveré, no me buscarás ya más, tal vez sea mejor para los dos aunque te extrañe, no volveré, no me buscarás ya más, tal vez sea mejor para los dos lograr, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré predominantly cosas de dondeniceré... Voy a matar en tu papel Y he escrito con letras de oro Para que sepan los muchos Que te quiero y que te adoro Si no es medio borrado Y es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para si no hago nada Te deslumbró más el oro Y el amor que yo te daba Pero el recuerdo que lleva Es el olor a nada Me parece cuando se acabó un amor Y que la zona de la ilusión En la llorada Me da el hijo de mi hija Y que es una mierda Que te explico y vuelvo a lanzarme al morar Pero te pediré adoración Vuelve pronto Que te espero Vuelve pronto Que te quiero Mi amor que volverás Que no me olvidarás Mi amor que volverás Que no me olvidarás Vuelve pronto Mi corazón Porque te olvido Música Y que el recuerdo Que se acabó un amor Y que la zona de la ilusión Y que la llorada Se va lejos de mi vida Y que apoya mi alma Que el afín no se encuentra Y que la llorada Y que la llorada Vuelve pronto Que te espero Vuelve pronto Que te quiero Y aunque volverás Que no me olvidarás Y aunque volverás Que no me olvidarás Sigue la cumbia Sigue la cumbia Pero con quien Los toques Y aunque todas las noches Estas terminan muertos Quiero echarte al olvido Pero no vuelvo a hacerlo Marido caminando Caminando cerrado Como el día y la noche No puedo prepararte Hoy no quiero ni verte Y pido lo contrario Quisiera no encontrarte En todos mis recuerdos Quisiera no encontrarte En todos mis recuerdos Pero por qué Pero por qué Te encontraste mi camino Destino creer Porque hoy está conmigo Yo no quiero Tu recorrido Pero un lejito Estar conmigo Oiga señorita Mónica ¿Qué pasó señora? Vente pa'ca Vente pa'ca Por ahí me contó Don Ricardo Que lo ibas a atropellar Con el carro Por un poquito Por eso está muy nervioso Por favor decomisarle el carro A la señorita Mónica Porque me iba a atropellar Eso es lo que me dijo Don Ricardo Por un poquito Por un poquito Pero él está muy asustado Y por eso se ha echado los tragos Ahí anda toca esto Ya se echó los tragos ¿Verdad Don Ricardo? Ya se echó los traguitos Uno o dos Se está tomando la foto Para ver cómo te vas a conquistar el carro Ahorita se posó un barrio salto Que lleva a usted Mucha prisa de verdad ¿De dónde le voy? Ahí saciona su Porque el esposo voy Y a tu hombre No le hagas el carro Oiga que te lo trato y tú A la orden dime Oiga que te lo trato y tú A ver señorita Te estoy escuchando Oiga que te lo trato y tú A ver qué pasa dime Que no me cobre ni infracción ¿Pero por qué? No tiene dinero Oiga que te lo trato y tú ¿Qué pasa? Dime Oiga que te lo trato y tú No me grites señorita Yo le grito que yo quiero Aquí yo soy la autoridad Oiga que te lo trato y tú ¿Qué pasa? Dime Que no me cobre ni infracción ¿Pero por qué? Porque estoy de compadre, de compadre, de novio Que no me cobre ni infracción Yo le grito que yo soy la autoridad Oiga que te lo trato y yo soy la autoridad Oiga que te lo trato y yo soy la autoridad ¿Cuál señorita? ¿Pero con qué? Los coques Los coques Los coques Los coques Pero hay amor Te pido por favor No te empañas segura Pero hay amor Te pido por favor No me dejes sola Pero hay amor Te pido por favor No te empañas segura Pero hay amor Te pido por favor No me dejes sola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero No olviden los temas de los amigos de Baila con Peter ¡Rosita de olivo! Blanca flor de azahar me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar me matas decir Que soy hombrecito y te vuelo conmigo Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele Dejerme llorar Dejerme llorar Por fin tardo Hacerme preguntas ¿Por qué lloro yo? ¿Por qué lloro? ¿Por qué lloro yo?